Listo amigos, primera tienda de la semana, si no, hoy es lunes, ok, ya saben, si quieren apoyar el código LATE, dejen su like, suscríbanse con la campana activada, si no le están y salen por pantalla, y dejen en los comentarios, como siempre, cuánto le ponen a la tienda de hoy, lo primero que quiero ver es esto, porque es lo más importante, y donde está, donde está el pack de inicio bro, uy, porque lo cambié a western un rato, a ver, Bueno, no está, la cosa es que, debería salir este pack de inicio el día de hoy, el de la nueva temporada, para los que quieren comprarlo, así que debe estar en la tienda supongo, y lo de acá es esto, tenemos de regreso al skin Foku, skin Tryhard, dos estilos ya saben, en reverso, 1200, el pico doble, el glider, que bueno, ya es muy usual ver a la Foku, Ojo, el pandita, skin muy compradantes, re feo, el Wukong, 2000, ojo, buen glider, solo que muy caro, y el Jingu Bank, tenemos de regreso al gesto del avión, 300, de Airplane, el suspensión, 1200, igual, triple amenaza, que sigue bugueada, el pico, el glider, Es eco, es eco, no foco, uy, verdad, ya me equivoqué, Quiero el sus, el sus, cuando saldrá el gesto de pivot, la skin de cero, bro, porque nunca me salen los packs de inicio, tampoco entiendo, En día le tenemos al, al real Grefg, el stonks, 1200, sombra encapuchada, Bueno, de pasada, a ver, un rato, bro, no entiendo, porque siempre se me ponen de vuelta, la verdad, el renegado, bueno, el renegade, el cruzadito igual, Salió el pack, técnicamente, el pack tiene que estar en la tienda, y el trabajo bien hecho, lo demás se queda, y voy a intentar, cambiarlo como siempre, a cambiar los idiomas, para que, Se pueda ver, porque casi nunca me salen los packs de inicio, oh, Bué, nunca me salen los packs de inicio, bro, no me sale, jeje, a mí tampoco me sale, Debe aparecer, supongo, que dentro de un momento, ¿no? Bueno, Ni idea, técnicamente, el pack debería estar acá, el de aquí, Si les aparece, pues, ahí comenten, Nada chicos, ya saben, si quieren apoyar el código late, dejen su like, suscríbanse con la campana activada, si aún no lo están, Y, dejen en los comentarios, como siempre, cuando le ponen a la tienda de hoy, ¡Gracias!